Río Bogotá La comunidad del Charquito siempre ha vivido alrededor del agua, alrededor del río Bogotá, afortunadamente desde los últimos 30 años han visto como el río se ha venido afectando para estar en un estado de total contaminación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.